finalmente abren las compuertas y están en carrera son quick cash de inmediato a la delantera los primeros 100 metros se despega con dos cuerpos lucha en el segundo lugar para pausa y royal y adentro de beauty drama en el poste de los 700 son quick cash solo medio cuerpo tres cuartos de cuerpo al frente birro ya era el segundo a 3d beauty drama en el tercero a uno en el cuarto papá josé 4 más atrás en la quinta posición del set king boy a la entrada de la recta final son quick cash el pescuezo en la delantera play royal ataca la parte de afuera aquí en los 225 son quick cash cabeza al frente y royal en el segundo pero aquí en los 100 metros finales son quick cash se despega por un cuerpo cuerpo y cuarto y está ganando por cuerpo y medio el segundo de bill royal para el tercero cerrado ahí verse el king boy papá josé y despioter y drama sobre el último no hay duda es camacho laurel m y